Este por mi estado, también por mi nombre Ese es el apodo que le dieron a este hombre Creció en el vallado, en la capital También lo miraban en el nuevo Cuneján De morro en las canchas, hay en la unidad Con los camaradas, buenos ratos vi a pasar Corrieron los años, se prendió el camino Llegó a California en busca de su destino Agarró con X y empezó a cambiar De allí para adelante no lo han podido parar El que es precavido dura mucho más En este negocio siempre te debes cuidar No es joven o es viejo, pero es buen amigo Se le ve los santos todo el tiempo divertido Segidos en fiesta no ocupan tomar Y una bella dama a su lado pa' bailar Su vida, sus hijos son su prioridad Y de allá del cielo don Lucio nos va a cuidar No anda faroleando, ni enseñando el pobre Lo ven sencillito todo el tiempo con tus converse En un carro viejo o en un deportivo Seas rico, seas pobre, para el vale es lo mismo El día se despide, su nombre no digo Busquen en las letras para quien es el corrido Un recimiento de los santos todo el tiempo